¡Muy bienvenido a Pedro! ¡Un aplauso para ellos! ¡Eh rata! Pues bueno, aquí empezamos el video Sean bienvenidos al VR Vlogs El día de hoy estamos en la firma de autógrafos de Justin Morales Espero les guste este video Y ya saben, pueden dejar su like, comentar, compartir Y nos escuchamos Un abrazo de ante el cielo Y ya lo estoy mandando Pues el de allá Si a él me estás cuidando Saber que ya no estás Me está matando Me enseñaron a ser bien cabrón Poco a poco fue creciendo Este chavalón Mi madre con su respeto Ya me educó Los consejos de mi padre Siempre llevo yo Él fue quien me ha enseñado A ser verdadero Y me pongo lastimado Como un bolero Y desde ese momento Mi vida cambió Ahora vean que me lo fui tumbado Tan que a veces es lo que yo siempre pienso Esta orden y las doles Y el esfuerzo Muchos golpes de la vida Me han tocado Y a partir de ahí ya Ya me enlace yo Yo lo llevo en la mente y el corazón Hasta rato está todo hasta el cuello Gracias por todo Te doy a nadie Y te doy a nadie Un abrazo Se jura moral y se da sangre Llevo yo Orgulloso de estar en la familia que estoy Pa' mi clica un saludo, siempre me verán Diferente, madre, pero aquí yo soy carnal Los reales yo los cuento con los dedos de mis manos Y algunos nuestros amigos y otros compañeros Vamos a ver tanto en su felicidad Y nada lograría, pero empiezo a vivir en el barrio En la vida, en la vida, en la vida En la vida, en la vida, en la vida En la vida, en la vida, en la vida Así nomás como acá, ya saben cómo se enrolla En la vida, en la vida, en la vida Oye, ahora, no vien a las manos, claro Oye, el peleo ¿Cómo es eso ya? De la vida, en la vida, en la vida, en la vida Compa de Addostia Y por actuarías, barracios A mi me jodan, ella sabe que no me jodan ¿Ese tambien? Si, papá Si, papá Ya vi Un burro corrido Chávez Un burro viejones Es el burro viejones Es el burro viejones, por ahí lindos Seguirá sonando, por su compita Yo soy un burro viejones A mi me jodan A mi me jodan A mi me jodan A mi me jodan ¿Está bien eso? Como el... 4, 3, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 8 Vamos a ver ¿Se saludaron? Sí ¿Me damos la de esas funcitas? Sí, dale Cuántas ganas de cuidarme Son todas Por siempre andar cuidando Los pasos que voy pisando En las malas siempre él me acompaña Pues el negocio es hueco Hay que arremangar mi viejo ya el traductor Yo no hago esto porque yo quiero Es que el negocio es bueno Pues él me deja el dinero Los consejos de mi viejo los tengo Aunque ya no está conmigo Ahora sí me entra en el cielo Batallando, batallando pa' llegar para la cima Tengo que ayudar a la familia que en verdad me estima Dice que mi papá es arriba, el viejo nami me cuida Ella sabe lo que hago, no es tráfico mercancía Es que estás orgulloso de lo que estoy logrando De como voy, apenas voy empezando Todo esto va por ti y me estoy esforzando Un abrazo hacia el cielo, diario estoy mandando Se queda allá, siempre me estás cuidando Saber que ya no estás, me estás matando Es increíble ver como pasan los años Y ver que ya no es lo mismo Desde que ya no estás a mi lado ¡Bravo! 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 Quiero montar un saludo para la familia Vargas Después de los 50 días se va a hacer ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!